Me había olvidado comentarles en el vídeo anterior del perfume Creed Adventures que me dejaba como una sensación alcanforada como jabón en polvo pues ya pasaron unos minutos y sí, me deja esa sensación alcanforada pero ya después se queda como un perfume bastante floral sin embargo, ay, esa sensación alcanforada no sé cómo voy a hacer con ella porque sé que este perfume no le va a gustar a muchas personas entonces, no sé, estoy indecisa si darle una oportunidad o no realmente es bastante complejo, es delicado, pero a la vez es potente es como incoherente a lo que estoy diciendo en estos momentos pero es que la sensación primaria es potente y ya después se vuelve como un poquito más leve sin embargo, siento que este perfume no es para el gusto común entonces, lamentablemente, no va a ser muy fácil sacarlo de mi colección sin embargo, vamos a ver cómo me va con él y si pronto le hago una reseña para ver qué más le logro percibir o qué más siento o cómo se conjuga, cuáles son las notas porque ahorita me voy a poner a indagar nuevamente cuáles son las notas porque no recuerdo en concreto si tiene flores blancas si tiene algo molecular y tiene algo cítrico para mí esos tres acordes están como muy presentes y la parte de esa alcanforada está pero a tope y bueno, lo voy a probar y ya luego les diré cómo me fue feliz fin de semana nuevamente, que la pasen súper bien chao